Totalmente bien, a lo que es concepto bazar en su edición Fiestas Patrias, gracias por seguir con nosotros, muchas muchas gracias, agradecemos por supuesto al Hotel Royal Garden por prestarnos sus instalaciones, muchísimas gracias de verdad y por supuesto a todos los patrocinadores que siempre sin lugar a duda estuvieron presentes por si fuera poco a todos los expositores, por ejemplo allá está también Miches Montaguez, sus Royal Prestige, Muñoz Camps presentes, por ahí está, levanten la mano todos los expositores que todavía tienen ganas de enseñar su producto a las familias tuxpeñas, venga familia, Muñoz Camps allá está, también allá está Royal Prestige, diversos, diversos expositores que aún, aún están, aún están mostrando sus productos, sus productos de la mejor manera porque en Tuxpan hay calidad vamos a recibir en el escenario a nada más y nada menos que el trío Valle de Oro, trío Valle de Oro, así que recibámoslo con un fuerte aplauso por favor, ellos son trío Valle de Oro ya en el escenario, que se escuchen fuerte por favor